Fueron capturadas en el centro histórico de Trujillo por presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial y posesión ilegítima de tarjetas SIM activadas. La Policía Nacional de Perú y la Fiscalía realizaron un operativo en el cruce de Girón Gamarra con la avenida España con el objetivo de intervenir establecimientos dedicados al desbloqueo de celulares y la venta no autorizada de chips previamente activados. En uno de los establecimientos intervenidos, dos mujeres fueron detenidas por los efectivos y fueron identificadas como Alicia Olivia Pereda Oponte y Linda Lime Maguiña Orellano. Durante la intervención, los agentes incautaron 300 tarjetas SIM de diferentes operadores de servicio telefónico, dispositivos biométricos y otras evidencias que serán objeto de investigación.